En el campo me sentí cómodo, si bien entré en un momento de partido que ya casi estaba definido para nosotros, me sentí bien. Esperemos que a favor nuestro, pero va a ser un partido complicado, que Valencia viene remontando puntos últimamente, así que va a ser un partido muy jodido. Es un gran entrenador, que aparte conoce mucho al Barcelona, conoce mucho el juego, así que nos va a jugar de una manera que va a saber, porque ya nos conoce de su etapa en Valencia. Tiene varios jugadores, como Gerard, García, no sé, en sí es un grupo muy compacto, que juega muy bien el fútbol y cualquiera te puede complicar.